Bueno, esto está bueno, está bueno. Ustedes son testigos, Verónica y Jonathan. Jonathan, ven para acá. Sean ustedes amigos míos porque yo estoy brava. Son testigos que están haciendo bullying. ¿Sí o no? Por el lado de allí. Sí. Ayúdete. ¡Ah! Con estas caras. No, hay que mirarlas para saber. Están expresivas las caritas. Bueno, vamos a seguir con más juegos. Más juegos a esta hora y a partir de este momento, entonces empiezan a marcar o ya están inscritas. Isabel Álvarez está conmigo. Listo. Yo con Milena. Diana López conmigo. Listo. Muy bien. ¿Qué hay que hacer acá? Ahora sí, Lucero, a ganar en eso. Ahora sí. Ahora sí. Lo prometo. Bueno, entonces es muy sencillo. ¿En qué consiste? En inflar unas bombitas. ¿Estamos bien de pulmones? Sí. Creo que sí. ¡No! ¡No había que hacer antes! Es muy fácil. Explícanos, Jonathan, ¿qué pasa? Bueno, este juego se llama bombas al aire. Cada una vamos a poner el plato en la mesa, ¿cierto? El plato de las bombas va a coger vía bomba. La infla, la tira al aire, la que más bombas coja, ¿cierto? Ah, la que luego la tira al aire cae, uno la puede coger y... No, la bomba no la va a amarrar. Lo que hace es, ya lo entendí, usted llega... ¿Cuándo la bomba se va a hacer? Pa, 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 pa. Y ya luego, pa. Sí, ¿o no? Y empieza con la colchera, pa, 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 pa. A buscar la bomba donde caiga. O sea que si se va para el centro, usted se va a hacer el centro. Pa, 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 pa. Usted la infla de tal manera que usted... Pa, 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 pa. Yo lo entiendo muy bien, pero bueno. La vamos a poner por acá. La colch, la tira. Luchi, la infla, la tira y con la ponchera va a sin lado. ¿Y dónde vas a la ponchera? ¿En tu mano? ¿En sus manos? ¿En sus manos? ¿En sus manos listos ya? Ok. Listo. Téngame la ponchera. Espérate que esta bomba tiene... Listo. Una. Dos. Agiles. Entonces empezamos a enclarar. Muy bien, muy bien. Ah, no, pero si no está muy fácil. Ahí ya como que le da más aire desde abajo. Tres, dos. Y vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Una, una, una! ¡Otra, otra bomba! ¡Otra, otra con la nariz! Va ganando un cero, muy bien. La... Ah, pero... A ver, a ver, rápido, rápido, rápido. ¡A volar, a volar! ¡Ah, no, no, no! ¡Marcelo! ¡Otra vez, eh! ¡Dios! 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 Es que Luceno ya tiene la técnica de... Es que está muy difícil, pues... A ver, a ver, mírela, ya mírela. Bien. ¡Dios! ¡Ay, sabes si le falló! ¡Dios! 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 No, 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 no! No la cobía, niro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vual a parental llevar! ¡Así, que nunca! La ponencia quedado temor. ¡Ay, vamos! ¡Me tapaste la visual! ¡ ¡Ay, nunca! ¡Para vais! ¡Para Over! Pero va ganando. Pero eso hace que está mareada. no 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 vamos que sí se puede eso se llama invasión casi 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 no vamos a 10 segundos listo y sigue 10 9 8 7 6 5 4 4 6 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 3 2 a 0 3 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 inflada, entonces ella no la soltaba así rápidamente, sino que ella la tenía y le iba soltando así a poquito. Entonces ya cuando la soltaba, que estaba en medio aire, la cogía. ¡Eso dice! ¡Bien! El caso es que gané, aquí le voy quitando. Yo estaba jugando con Milena, entonces, Milena, bien, te vas a llevar una torta al horno deliciosa. ¡Ay, bien rica! Puedes coger si la de chocolate o la Mont Blanc. ¿Y qué tal si yo gano? ¿Y qué tal si nos vamos todos a hacer un evento con BBR Producciones? Porque es que en estas eventos de empresa, eventos familiares, para sus piñatas también, BBR Producciones, 444-0820 para que marquen desde ya. Para niños, adultos, cualquier tipo de público, para que nos la gocemos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!